Empresarios de la India visitaron Guatemala esta semana para poder expandir sus negocios y ofrecer hilos, telas y textiles para el hogar. Esta delegación se encuentra en varias reuniones durante toda la semana para poder ofrecer los productos de calidad y con precios competitivos, informaron los encargados de la delegación. En total, 10 empresas que se dedican a la exportación de hilos y telas están elaborando proyectos para poder expandir sus ventas tanto en Guatemala como en la región. Con imágenes de Eswin García, reportó para Prensa Libre Hoy, Edi Coronado.